¿Cómo está el tema en cuanto a educación y cultura en Colombia? El progresismo, la izquierda ya está en las escuelas, ha estado, ya estaba, apenas está, ¿vale? ¿Qué hacer para que la gente se interese en la política y sacarnos de la cabeza que la política es solamente para gente mala? Porque con esa idea, los buenos no se metieron y los que se quedaron en efecto fueron los malos, ¿vale? Y entonces los buenos son los que pierden. Entonces, ¿cómo cambiarle? Y nada, Alejito. Bueno, es fundamental el giro que ha dado la izquierda de lo que implicó repensar desde el fracaso. Es decir, la izquierda comunista, la izquierda extremista fracasó la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín, y esto dio lugar a repensar sus estrategias, su marco de actuar, y es cuando vemos la transición del cuartel a la cátedra universitaria. La izquierda se desplaza de la revolución y se mueve a la influencia a través de las instituciones culturales. Las instituciones culturales, pues son el eje, el pilar de una batalla cultural. Las instituciones culturales, el arte, el cine, los medios de comunicación, la academia, la iglesia, la izquierda fue capaz de infiltrar todas las instituciones y es el denominado giro culturalista que realiza la izquierda, dejando atrás el economicismo marxista y moviéndose hacia una izquierda que se mueve en el campo de la ideología, bajo la idea de que una vez cambias la cultura, el resto se dará por añadidura. Y hoy la izquierda está recogiendo lo que lleva 50 años sembrando. Su infiltración en las instituciones públicas y privadas es real. Hoy la corriente dominante en Colombia es pensar desde la izquierda. Claro que en Colombia hay una tendencia conservadora, una inclinación natural hacia el conservadurismo, pero la izquierda viene realizando un trabajo de subversión ideológica y eso lo vemos en un petro que cada cuatro años se acerca más, de un millón, de cuatro millones, de ocho millones y hoy más cerca que nunca, a tal punto que yo diría que la llegada de Petro es una cuestión de tiempo, porque cada vez está más cerca y cada vez aumenta el número de electores, porque este es un trabajo que lleva muchísimos, muchísimos años. La izquierda entendió la importancia de la batalla cultural, la importancia de las ideas y por el contrario, la derecha se dedicó a la ideología de la calculadora, del PIB, del economicismo y hoy la reflexión que trae la nueva derecha es la misma reflexión que le trajo la nueva izquierda a la vieja izquierda. La nueva izquierda le dijo a la vieja izquierda, no solo importa la economía, importa más la cultura, porque el ambiente cultural, donde esté la opinión pública, allí van a estar los políticos y si la opinión pública usted la mueve hacia la izquierda, los políticos van a estar en la izquierda porque ahí están los votos. De tal manera que los partidos que uno considera en Colombia de centro-derecha o de derecha cada vez se mueven más hacia la izquierda, porque los electores cada vez han sido movidos más hacia la izquierda, producto de esa subversión cultural, producto de esa infiltración de la izquierda en todas las instituciones. Entonces, finalmente, hoy la nueva derecha le dice a la vieja derecha la gente no va y se mata por el PIB. Por más que la situación incluso pueda estar complicada, eso no te mueve. Sí te mueve, obviamente, la defensa de tu vida, de tu libertad, de tu propiedad, pero una nueva derecha entiende la importancia de la cultura, del cine, de todas esas instituciones culturales que son el pilar de una batalla cultural y algo muy pequeño en relación a lo que decías, y creo que Pedro lo comentaba, la desinformación. Esto es normal en las democracias porque los incentivos para votar informadamente son pocos. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Si estamos tú y yo participando en una elección, tu voto son los dos. Tu voto vale 50% y mi voto vale 50%. Si somos 10 personas votando, tu voto vale 10%, mi voto vale 10%. Si somos 100 personas votando, tu voto vale 1%. Si somos 1.000 personas votando, tu voto vale 0,1%. Si somos 10.000 personas votando, tu voto vale 0,01%. Así sucesivamente. Conclusión, en Colombia pueden votar 37 millones. ¿Cuánto vale tu voto? Absolutamente nada. No quiere decir que el acumulado de votos no sea importante, lo es. ¿Pero qué quiere decir? A nivel del individuo, los incentivos para informarse son nulos. Porque es más probable ser atropellado camino a los comicios que tu voto marque una diferencia. Porque es más probable ganar el premio gordo de la lotería en Navidad a que tu voto haga la diferencia. Esto se ha denominado en democracia el mito del votante racional y cómo en democracia lo racional es no informarse. ¿Para qué me informo como ciudadano de 50 candidatos de ideologías políticas, de historia y de economía cuando mi voto no vale nada? Entonces, este es un defecto intrínseco a la democracia muy difícil, naturalmente, de solucionar. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales, efectivamente, el común de los colombianos dice no me gusta la política, no me gustan los políticos, y la importancia de un candidato que sea capaz de comunicar a pesar de todo esto. ¿Quién ha sido capaz de comunicar? Rodolfo Hernández. ¿Para bien o para mal? Me encuentro con taxistas, conductores, en fin, personas en distintos lugares, y dicen no me gusta la política, pero voy por Rodolfo Hernández. Este es un político, lo he dicho, no ha dado claridad ideológica, dice que no es ni izquierda ni derecha, se presenta como un candidato antiestablecimiento, que viene a enfrentar a la élite, a la corrupción, que ha sido alabado por Petro. Pero Petro ha dicho, apenas hace una semana, nos están robando las banderas porque un candidato tiene un mejor equipo de comunicaciones. Hablaba de Rodolfo. Y concretamente de la corrupción, dijo Petro, Rodolfo nos está robando la bandera de la corrupción y Rodolfo le está quitando votos de jóvenes. Dijo María Fernanda Cabal hace dos días. Rodolfo Hernández sabe comunicar, tiene un gran equipo de comunicaciones en entrevista en semana. Entonces, un problema de todas estas coaliciones es que los colombianos de tantos candidatos no sabe quién es el candidato, no sabe por quién votar. Incluso del lado del Centro Democrático, Zuluaga, que estuvo esperando que lo invitaran a la coalición, pues no fue capaz de iniciar campaña cuando pudo haberlo hecho hace ya un mes. Entonces, ese abanico tan extenso de candidatos ha generado el problema y es que las personas no saben por quién votar y el que ha comunicado bien ha sido, de momento, Rodolfo Hernández. No es mi candidato, seguramente tampoco es, o seguramente no, no es el de Petro tampoco, pero es el que va detrás de Petro, ¿no? Y ese es el panorama y esa es la situación. El llamado, ser guerreros culturales, dar la batalla cultural, la batalla de las ideas, lo estás haciendo tú, Gian, lo está haciendo Pedro, lo estoy haciendo yo. Y bueno, hay que utilizar la misma estrategia y es muy posible que sea necesaria la muerte de esta vieja derecha, de esta derechita cobarde, para repensar desde el fracaso, así como cuando murió la vieja izquierda y nació la nueva, tal vez sea necesario que pierda esta vieja derecha, se suba a la izquierda y sea la oportunidad también para repensar en una nueva derecha. Gracias, Ale. Pedro, ¿qué más tienes que decir acá para cerrar este live y el mensaje para la gente? Entonces, pues vos hiciste la pregunta con respecto al tema del adoctrinamiento, las universidades, pero también Alejandro en todo caso ha hablado de algunos temas que sobre todo la información política que la gente tiene. Vamos a comenzar por esa. ¿Qué pasa con Rodolfo Hernández? Rodolfo Hernández maneja un lenguaje de pueblo, o sea, él habla, él no habla técnico, o sea, él es de esos que te habla como se habla en la calle. Entonces, por eso además que los taxistas se conectan, o sea, mucha gente del común se conecta con ese tipo de personas porque es que en Colombia todavía se sigue votando mucho por el que les caiga mejor. O sea, no realmente por el que, wow, qué grandes ideas las de este personaje o qué gran experiencia, me cae mejor. O sea, habla bonito, se expresa bacano, se ve seguro, está bien vestido. A la gente todavía, a mucha gente todavía le gusta eso. Que por eso incluso me parece muy extraño el fenómeno de Petro, porque Petro no tiene carisma, es una persona muy egocéntrica, una persona grosera, fastidiosa, a la hora de hablar, habla feo. Entonces no entiendo, digamos, por qué tiene ese éxito. Pero en Colombia todavía existe tal desinformación política que la gente vota por el que les caiga muchas veces mejor. Y es una realidad. Por eso es importante que se haga el proceso de educación, de enseñar a las personas. El problema es que ahí la izquierda tiene mucha ventaja. Con el tema del adoctrinamiento, para que te hagas la idea, en Colombia hay una universidad pública que tiene una plaza que se llama Plaza Che. Tiene la cara del Che Guevara pintada en toda la plaza. No sé si todavía está, pero por lo menos tú durante mucho tiempo. Es una universidad de las más importantes. Entonces uno queda como, o sea, si es una de las universidades más importantes históricas del país, en donde salen miles de egresados al año, y ese tipo de rostros se aceptan. Uno claramente ve hacia dónde va gran parte de la educación en Colombia. Y a veces la gente cree que es un tema que únicamente pasa en la educación pública, en la educación financiada por el Estado, pero también pasa en la educación privada. Porque en la educación privada creo que pasa el fenómeno que pasa en los Estados Unidos y es que muchas veces tienes profesores bien pagos, no todos, pero hay unos que son muy bien pagos, muchos son miembros de familias ricas de Bogotá o de varias partes de Colombia, que les gusta mucho leer ideologías, teorías. Entonces siempre han estado viviendo de ser profesores y están en un lugar donde básicamente pueden decir lo que quieran y muchas veces no hay nadie que los critique. Ese es el fenómeno que pasa en muchas universidades, repito, parecido al de Estados Unidos. Pero en todo caso, acá uno se puede meter con temas muy serios, pero yo sé, yo hago labor social en mi barrio y trabajo con una señora que ya es, digamos, relativamente estratos bajos, o sea, estratos socioeconómicos bajos. Y ella me cuenta que ella tuvo o tiene muchos amigos de varias universidades públicas de Colombia. No voy a decir el nombre para, repito, no meterme en problemas, pero me dice que en las universidades públicas de Colombia literalmente vos tenés líderes estudiantiles, personas que organizan grupos y mueven mensajes y organizan marchas y cosas así, que literalmente son miembros del ELN, de las FARC, o que fueron miembros de diferentes grupos guerrilleros. O sea, gente que está absolutamente infiltrada en las universidades. Y eso es una cosa que, digamos, hay que ser muy inocente para creer que no se dio. O sea, es una cosa que se sabe que efectivamente ha sido así. Entonces, en el tema de la academia, hasta ahora la tenemos muy perdida, porque, digamos, estamos arrancando muy tarde. Entonces, yo lo que creo que se tiene que hacer es efectivamente continuar con un proceso de educación, meterse en la mayor cantidad de cosas, pero una educación que sea limpia, porque es que la izquierda tiene ese juego de usar esloganes y palabras y poco contenido y pocas explicaciones. Nosotros tenemos que hacerlo distinto. O sea, nosotros tenemos que traer un mensaje que sea entendible, pero que sea de verdad cargado de información, de datos, de hechos, que sea coherente. Me parece que es importante. Aunque sí quería agregar lo siguiente, y es, Alejandro mencionó el tema de la cultura. Y yo creo que es cierto que la izquierda, sobre todo, se ha metido en el tema de la cultura. En Colombia lo intentaron durante mucho tiempo por las armas y, por lo menos militarmente hablando, no han podido. Militarmente hablando no han podido. Entonces, por eso tratan de meterse en otras partes. Pero, en todo caso, la cultura me parece muy importante, sobre todo en las ciudades, porque es en las ciudades donde más se mueve el mensaje, el mensaje más progresista. Ahora se está usando la expresión social bacanes, que son personas que son así como los cool, los súper inclusivos, los súper tolerantes, que claramente se tienen un lado progresista. Pero lo que quería agregar es que, en gran parte del país, y para muchos colombianos, todavía es una realidad, sigue siendo muy importante, tanto la parte económica como la parte en temas de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque es que, en Colombia, tristemente, todavía hay personas que se acuestan a dormir sin las tres comidas, o que se acuestan y en la noche escuchan disparos. Entonces, todavía hay personas que tienen esa preocupación. Entonces, todavía hay muchas personas a las que, literalmente, su voto se mueve con respecto a sus políticas van a hacer comer tres veces al día, sus políticas van a hacer poder caminar por la calle tranquilo, y les importa solo eso. Entonces, están las dos realidades. Hay que seguir hablando de economía y hay que seguir hablando de seguridad, pero también hay que meterse en otros aspectos de la cultura. Porque están esas dos colombias. Esa colombia de los pueblos, de las veredas, del monte, de las montañas, que está preocupada por comer y por la seguridad. Y en la ciudad, que también está presente el de comer y la seguridad, sobre todo en los barrios más peligrosos, pero que en todo caso en las universidades, que es donde se supone que están los líderes del mañana, las personas que van a ser los empresarios, las personas que van a estar en la política, que van a ser periodistas, escritores, que van a estar organizando películas y todo eso. Ahí se mueve gran parte el progresismo. O sea, yo te lo puedo decir, en mi universidad, yo, pues, sobre todo los primeros semestres, que eran los presenciales, después pasamos a semestres virtuales, pues, por el tema de la pandemia, pero los semestres presenciales, yo, era muy común que yo debatiera con profesores. Porque es que, te lo digo, en toda la historia que yo en la universidad, llevo seis semestres. Y seis semestres significa más de 30 clases. He visto más de 30 clases, más de 30 proveedores distintos, y de todos esos, solo recuerdo uno, por ejemplo, uno, que fuera defensor del capitalismo. Uno. Que incluso terminé conversando con él. O sea, yo le dije, pero usted tiene cara como que le gusta el capitalismo. De resto, todos muy críticos, muy dados, a hablar del tema de la desigualdad. Ese es un tema que todavía mueve muchos votos en Colombia, el tema de la desigualdad. O sea, en Argentina, por ejemplo, el tema del aborto mueve muchos votos. En Colombia mueve muchos más votos el tema de la desigualdad. Porque se nos metió en la cabeza que la desigualdad es intrínsecamente mal. O sea, que si alguien tiene más que el otro, es porque claramente algo salió muy mal. Entonces, la desigualdad sigue en muchos votos. Y eso está muy presente en las universidades. Diría sobre todo en las universidades. Además, que tenemos un sindicato de profesores acá que se llama FECODE, que tiene cero interés en educar a los estudiantes. Que ya, o sea, que ellos son los que más se opusieron, en la que hubiera clases presenciales. Pero en la misma época en la que se oponían a que hubiera clases presenciales, salían a marchar, a protestar por las cosas que les interesa políticamente hablando. Y que se sabe, pues, que casi que tienen como un interés electoral, o temas que dan más relacionados con la política que con la educación. Y esa gente tiene mucho poder en la educación. O sea, la educación está secuestrada. Y por eso es importante, pues, que sigamos haciendo un trabajo dentro de redes. Y, sí, eso, simplemente seguir dándole de una forma elegante y bien hecha. Ya como mensaje, como último mensaje es eso. O sea, lo primero es, al de izquierda, no le da miedo hablar. No le da miedo ir a gritar, no le da miedo ir a publicar sus cosas. No le hago a usted tampoco. O sea, porque es que ahí sí perdemos. Jordan Peterson tiene una frase espectacular, que es que si tienes miedo de hablar, ya perdiste. O sea, me encanta. Si tienes miedo de hablar, ya perdiste. Entonces, es importante que no tengamos miedo de hablar y hablar con las personas y dedicar el tiempo y ser elegantes a la hora de hablar. Porque es que la gente tampoco es boba. Acá en Colombia, ya con eso termino, porque yo hablo mucho. Me disculpan por eso. Yo me acuerdo cuando arrancó la pandemia, al expresidente Álvaro Uribe, a este señor, le pusieron una, desde la corte, le pusieron una orden de, ¿cómo me dice una? Palabras más, palabras menos. Estaba quieta en la casa y no podía salir de ahí. Era, le estaban diciendo básicamente usted en ese momento. ¿Prisión domiciliaria? No, no es prisión domiciliaria. No me recuerdo, se me olvidó el nombre. De pronto Alejandro se acuerda. Creo que se llama medida de aseguramiento, si no estoy mal. Algo así. Es un concepto jurídico. Entre las medidas de aseguramiento, pues, sí, seguramente es detención domiciliaria. Pero puedan haber otras medidas de aseguramiento, ¿no? Intramural, ya en prisión, etcétera. O sea, él como tal, si no estoy mal, a él no le pusieron prisión domiciliaria. Pero por algún tema le dijeron, usted se tiene que quedar quieto en la casa. Y de alguna forma mucha gente lo sintió. Ah, se lo metieron a la cárcel. O sea, lo que están haciendo es meter a la cárcel o persiguiendo, lo que sea. Entonces, yo me acuerdo que muchos de sus seguidores en esos días salieron a marchar a las calles en apoyo a él. Y yo, o sea, los que me conocen saben que yo, Álvaro Uribe le he criticado, pues, cuando ha sido necesario criticarlo. Y incluso tenía debates con algunos, pues, de sus seguidores. Pero cuando ocurrió esto, yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, papá, me parece muy curioso que cuando salen los seguidores de este Álvaro Uribe, salen a donde, o sea, literalmente salían en caravanas de carros a ondear banderas de Colombia y poner el himno de Colombia. Y particularmente acá en mi región, en Antioquia, ponían el himno de Antioquia también, porque Álvaro Uribe es antioqueño. Entonces, ponían el himno de Antioquia, ponían a ondear las banderas de Colombia. Entonces yo decía, papá, mira esa gente cómo se comporta cuando, cuando, cuando les pasa algo, salieron de forma elegante, ondear banderas del país, mientras que cuando la izquierda se ha masificado, obviamente no todos los de izquierda son violentos, yo tengo amigos de izquierda, y lo digo acá, yo tengo amigos de izquierda, no es una realidad. No todos los de izquierda son violentos, pero cuando la izquierda se masifica, es muy común. ¡Traidor! Cuando, cuando, cuando la izquierda se masifica, es muy común, muy común, que haya violencia, muy común. Y en los últimos años la hemos visto, y no es una cosa exclusiva de Colombia, pasó en Estados Unidos con George Floyd, pasó en Chile con el aumento de los tiquetes, pasó en Colombia con la reforma tributaria, o sea, salen, y, y, y es muy común que haya violencia. Entonces, miremos, o sea, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de eso, muchas veces a la izquierda los tratan de violentos y de criminales precisamente por eso, porque es que muchas veces cuando se masifican, son violentos y son criminales, en Colombia hubo bloqueos, destruido propiedad pública y privada, mientras que miremos cuando los de supuesta derecha salen a marchar, vienen que hacen una forma mucho más elegante, y creo que por lo menos ahí hay que reconocer eso, como venga, seamos elegantes, pero también seamos fronteros, o sea, ¿cómo así que seamos fronteros? No seamos, eh, únicamente reaccionando, como me dicen algo, y, y reacciono lo que me dicen, sino que vayamos más allá, o sea, no sea únicamente que nos defendamos, sino también que vayamos allá a transmitir el mensaje, y seamos mucho más abiertos, y defender con mucha más postura nuestras ideas, y nada, la gente que me quiera seguir, me puede, me puede seguir principalmente, sígame en Instagram, en ese lugar no soy más activo, Instagram, ahí lo ven, el nombrecito acá abajo, acá, arroba pedrolopera1, y ya, si quieren convencer conmigo, me escriben y conversamos, y, y, y muchas gracias a Jan, que me invitó, y Alejandro, por compartir el escenario conmigo. A ti, Pedro, a ti, muchas gracias, chévere que Jan nos, nos convocó, porque todavía no habíamos coincidido en redes. Exacto. Ustedes saben que aquí son bienvenidos, y, y bueno, al final del día, a eso me dedico, ¿no? Yo, yo he conocido a la mayoría de ustedes, juntándolos, incluso hay, de, de este lado, gente que me ha dicho, yo no los conocía, hasta que no, que nos juntaste, digo, no todos, pero muchos me lo han dicho, y bueno, aquí hay otro, otra situación, y seguramente, y apuesto lo que sea, apuesto lo que quieran, a que Pedro Lopero, próximamente, estará en el canal de YouTube de Alejandro Bernal, hablando sobre, sobre, en alguna situación, ¿vale? Así es, así es. Y se aceptan, igual. Ah, me invita, me invita, me invita. Igual. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando, en otras redes sociales, y entiendes la importancia, de la batalla cultural, y de todo el esfuerzo que conlleva, la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme, a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando, mayor contenido, y en mayor frecuencia, y de este modo, podemos influir a las nuevas generaciones, y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo, y muchas gracias a todos.